Gracias, Presidente. Mire, nosotros no vamos a acompañar este proyecto. Acá, en la presentación, creo que se hace, evidentemente, una distorsión de lo que se está votando. Primero, se presenta esto como un hecho de sinceridad. Y en realidad es un fracaso, seamos claros. Ayer se conoció la inflación del INDEC del mes de septiembre, 6,5. Y ustedes recuerden que el presupuesto de la ciudad fue armado sobre la base de una pauta inflacionaria del 12%. Y todo pinta que íbamos a estar en el 50%. Entonces, no es un hecho de sinceridad lo que tenemos acá, sino que es un fracaso completo de la política del gobierno. Partamos de decir las cosas como son. Dos, no estamos votando una ampliación presupuestaria a favor de los trabajadores. Mentira. Estamos votando acá la convalidación de una reducción salarial que el gobierno le impone a los trabajadores. Veamos los números. En lo que va del año, en lo que va del año, la inflación acumulada es 32,4. Y en lo que va del año, los docentes tuvieron un aumento del 25% y no está previsto aumentos de acá a fin de año. O sea que la inflación que vamos a tener en octubre, noviembre, diciembre, va a ir toda pérdida. Pero ya lo que va del año es un 7,4 por debajo. Los empleados municipales, en lo que va del año, 21%. Contra el 32,4. Por lo tanto, es una pérdida del 11,4%. La diputada informante dijo, los trabajadores de la salud, 18% lo que va del año, una pérdida del 14,4%. Se nos está invitando a votar una confiscación de más de 10 puntos del salario de los trabajadores. Obviamente no lo vamos a acompañar. Se está votando un apoyo a parte de contratistas. Una parte importante para empresas amigas del gobierno. Acá tenemos, por ejemplo, Diario Perfil. Caputo, el hermano del alma del presidente Macri, contrato por 500 millones en la Ciudad de Buenos Aires este año. Otras empresas, todas aportantes al gobierno de la RETA. Cuando se hace el cruce, todas son aportantes al gobierno y a las campañas electorales de la RETA. Es una ampliación presupuestaria para ellos. Entonces es un presupuesto de ajuste, un presupuesto para la patria contratista, y es un presupuesto que encubre un fracaso de una política que estamos obligados a advertir, nos está llevando al borde de una explosión económica en Argentina. Están ahora festejando que en las últimas semanas y media no aumentó el dólar, pero han decidido reemplazar las bombas de la LEVAC por las bombas de la LELIC, y han acumulado en 10 o 15 días intereses a ser pagados que van a llevar a Argentina al borde de una hiperinflación. Y eso es lo que se nos está invitando a que acompañemos, una política que va al fracaso. Nosotros contra esta política estamos impulsando una movilización general el próximo 24 de octubre al Congreso para evitar que se apruebe un presupuesto pactado con el FMI. Tal es el descaro que acaban de anunciar que la oficina del Fondo Monetario se abre dentro del Banco Central. Podrían haber admitido que cierra el Banco Central y la política monetaria del país la fija directamente el FMI. Hágalo y ya está. Entonces el 24 de octubre vamos a movilizarlos. La diputada informante decía la ciudad de Buenos Aires tiene poco conflicto social. Primero les quiero decir que los docentes no han firmado la paritaria. Ahora, los dos principales sindicatos docentes en la ciudad de Buenos Aires no firmaron la paritaria. Y tenemos paros recurrentes. Ahora, lo que ustedes festejan es que algunos sindicatos tienen una coexistencia directa con el gobierno. Es esa burocracia sindical que ustedes cuando no llegan a un acuerdo la apretan con juicios y cuando llegan a un acuerdo se levanta el pie de acelerador y los juicios no avanzan. Eso es lo que están festejando acá. Pero siempre a costa del trabajador. Entonces nosotros vamos no solamente a rechazar hoy este presupuesto que insisto, es un presupuesto de ajuste es un presupuesto armado en función de los negocios inmobiliarios y en función de la parte contratista sino que nos vamos a movilizar el próximo 24 de octubre como corresponde porque el Congreso Nacional va a convalidar una nueva confiscación a los jubilados, a los trabajadores a la educación, a la salud y esta es la política que está en marcha acá. Por eso es nuestro rechazo categórico a esta ampliación presupuestaria que viene a convalidar una política que ha fracasado y que quieren que la paguen los trabajadores.